¿Qué es la idea de la defensor del pueblo? Acompañar a las víctimas, trabajar también con los medios de prensa para que tengan un mejor tratamiento y una mayor resolución, por así decirlo. Es un tema que me parece muy importante en estos momentos. ¿Hace mucho tiempo que venís trabajando en el área pública? En el área social, hace muchísimo tiempo, en el área del sistema político, por así decirlo, he ocupado diferentes lugares. Actualmente soy directora de proyecto y monitoreo que depende de la coordinación del gabinete de la provincia de Misiones. ¿Cuáles son las demandas que ves afuera? Muchísimas en este momento. Es un momento muy angustiante, de muchas crisis, diferentes temáticas. Hablábamos con el defensor el otro día del tema de la cuestión de la tierra, de la cuestión del hábitat, la vivienda, la cuestión del laburo. La gente no tiene oportunidades por ahí de empleo, entonces esa crisis se profundiza. Muchas cuestiones ligadas también hasta a la cuestión alimenticia, que en otros momentos no se veía. Y ahora se ve muchísimo el tema de los servicios, que también es algo que hay que trabajarlo, profundizar, hacer que los entes encargados tomen la responsabilidad y mejoren esos servicios. ¿Cómo ves este nuevo acompañamiento que hace la Defensoría del Pueblo con el tema de reclamos de violencia de género? Me parece muy necesario, importante y creo que va a ser una excelente herramienta para optimizar este tipo de cuestiones.